Tancado en sentimientos que aún no has olvidado No vale la pena vivir en el pasado Deja que se derrita conmigo a tu lado Sé que tu corazón se había congelado Tancado en sentimientos que aún no has olvidado No fue culpa mía lo que haya pasado Deja que se derrita conmigo a tu lado Espíritu Tancado en sentimientos que aún no has olvidado No vale la pena vivir en el pasado Deja que se derrita conmigo a tu lado Sé que tu corazón se había congelado Tancado en sentimientos que aún no has olvidado No fue culpa mía lo que haya pasado Deja que se derrita conmigo a tu lado Espíritu Tancado en sentimientos que aún no has olvidado Espíritu No vale la pena vivir en el pasado No vale la pena vivir en el pasado Deja que se derrita conmigo a tu lado Sé que tu corazón se había congelado Tancado en sentimientos que aún no has olvidado No fue culpa mía lo que haya pasado Deja que se derrita conmigo a tu lado Espíritu Tancado en sentimientos que aún no has olvidado Tancado en sentimientos que aún no has olvidado Eso te tocó en sentimientos que aún no has olvidado